Presente, familia, coldualonso.com, el secreto, está en el corazón, estamos viendo amanecer hoy en esta maravillosa, amada y querida isla de Gran Canaria, sintiendo esa energía vital, esa energía de equilibrio, vemos los primeros rayos del sol, se ve una primera estela del sol, wow, vemos el agua rompiendo, moviendo, sintiendo, con este programa de mejoramiento personal, subir la energía, enfoque positivo, transmitirte este derramamiento de alegría, este sentir, este recordatorio, para que sepas, para que te conectes con ese gozo, con esa dicha, con ese placer por la vida, has venido al planeta tierra a disfrutar, hacer un derramamiento de alegría, a conectarte con unos niveles extraordinarios de energía que te lleven a compartir de corazón ese sentir, esa libertad que tú tienes dentro de ti para conectar, esa libertad a través del equilibrio, en una extraordinaria manera de ayudar a ti, a tu entorno, vemos como el sol está cogiendo más volumen, la energía va amaneciendo, ese despertar de la conciencia, a través de maravillosos procesos de transformación, de purificación, de vitalización, ese agua que salta, está llena de alegría para compartir corazón con corazón, estamos para servirte, para ayudarte, para quererte, para compartir todas esas experiencias, está haciendo un arco dorado el sol, de una manera extraordinaria, a ver si podemos hacer que lo puedas ver, ahí ha hecho un arco, gracias planeta tierra, por convertirnos en esa vibración de amor incondicional, en ese nivel de conciencia global que va aumentando y que va aportando ese equilibrio a tu vida, de una manera medida, de una manera científica, de una manera global, de una manera maravillosa, corazón con corazón, me despido desde aquí, desde Gran Canarias, viendo este maravilloso corazón que se llama el Gran Sol Central y queriendo generar esos lazos, esos vínculos contigo para vivir extraordinarias experiencias de alegría, de dicha y de gozo, sigue cogiendo más fuerza al sol, sí, está aumentando, es la vida que se expande, pues estamos a tu servicio, para servirte, para ayudarte, para poner en práctica, para usar, para esa usabilidad de las mejores herramientas de transformación del planeta tierra, pero lo realmente importante es tu corazón alineado, esa vibración con sentido, con propósito, con amor en todas las áreas de tu vida, ese derramamiento de amor incondicional que te pueda ayudar a vivir en esa ingeniería interior, esa dicha, esa felicidad, esa plenitud. Has venido al planeta tierra a gozar, a disfrutar, a experimentar experiencias positivas, deseando que ocurran cosas negativas para transformarlas, para transmutarlas, para llevarlas a la luz y este va a ser el camino que vas a utilizar para aumentar tu nivel de conciencia global en todas las áreas de una manera medida y de una manera inspirada. Pues me despido con un abrazo en el corazón, estamos para servirte y ayudarte, tienes aquí a tu servicio al mejor equipo del planeta tierra, para conectar, despertar conciencias en esa vida plena, gracias, 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 os llevo en el corazón.